El Área de Igualdad y Desarrollo Local de la Diputación de Badajoz, a través de un proyecto denominado el MELCAR, que se constituyó en el año 2007, pues había lo que se denominaba el Fondo Solidario para Financiar Proyectos Empresariales y en el 2012 ese fondo contaba con un remanente que era aproximadamente casi de 85.000 euros, con el que procedimos a llevar a cabo una nueva convocatoria dentro de la actividad del programa de consolidación empresarial que el Área de Igualdad y Desarrollo Local de la Diputación pone en marcha a través de la red de centros integrales y esa convocatoria se resuelve ahora, es una convocatoria pública donde se explicita las ayudas concedidas en forma de préstamos sin avales ni intereses, que van dirigidas a inversiones en activos fijos materiales y la puesta en marcha de proyectos empresariales con necesidad o no de circulantes. Estas cantidades tienen unos plazos de devolución, las cantidades que se otorgan, se amortizan los diez primeros meses, son 50 euros y a partir de ahí a 475 euros hasta la finalización. Por poner algún ejemplo, si alguien hubiera tenido 10.000 euros, estamos hablando de 30 meses justos, ¿no?, porque serían los diez primeros meses a 50 euros, 500 y 475 multiplicado por 20 meses más, daría el total de los 10.000 euros. ¿Qué conceptos son subvencionables dentro de estos proyectos que se han presentado? Hasta un 80% de la inversión en activos fijos materiales y hasta el 50% de las necesidades de capital circulante. Y también en aquellos casos en los que no se realicen inversiones en activos fijos o estas sean de poca relevancia, poco significativa, el porcentaje a aplicar para circulantes puede llegar a alcanzar hasta el 70%. Los requisitos que se pedían eran empresas de nueva creación, posterior al 1 de enero del 2012, presentación también de un plan de empresa y se veía la viabilidad técnica, comercial y económica, financiera del proyecto empresarial. Gracias. Gracias. Gracias.